¡Hola! Hola, es mi pedido de varias compañías Sabón, Oliplane Espejo de bolsillo mini Al final, cuando suba el video Voy a poner el precio aquí o la foto Uy, de este Ya le había comprado uno Y creo que este me lo regaló Pero, bueno En el mío tuve un problema Así que voy a usar este para hacerles el video Así, porque si Querer, perdí los hilos Y mi nena le quito el que tenía Entonces, pues solo me quedó el El aparatito Este es un shocker que me pidieron Tiene varias letras Sí, es todo el abecedario Esta me parece que igual me la está regalando Es una crema O un gel Este es tratamiento con nutrientes y emolientes naturales Ideal para manos maltratadas y agrietadas Este yo lo pedí para mí Este es de Oliplane Estas son muestras de perfume natura Les las regaló Más muestras Me regaló de estos A ver Este no tiene fecha de caducidad Hasta el 2021 3 del 2021 Estoy revisando que estén nuevos Esta es una Crema para manos Esta Este es un brillo labial Saison Labiales Delineador líquido para ojos Este es en tono violeta metálico Ah, y este es un pedido Ya me acordé Va con estos desodorantes 3 3 3 3 Delineador líquido en tono negro Metálico Y este es una crema de estabila Crema me encanta para manos Otro labial Este es negro Y aquí hay otros dos protectores Igual son nuevos Y bueno, ahora sí Ya es todo Les voy a juntar Jade Y esto Gracias por ver el video Bye Hola, este es mi segundo intento de grabarles este Que es mi pedido de Jade Campaña 20 Primero me aparece un reproductor Este lo compré porque en el grupo de Whatsapp lo recomiendan Está súper súper pequeñito ¿Qué será? Menos de 10 centímetros 10 centímetros más o menos Pero dicen que sale bueno Entonces lo voy a probar Este tiene un precio catálogo de 159.99 Una ganancia de 27.58 Después sigue crema capilar Efecto mojado 49.99 Una ganancia de 12.93 Después sigue gel para arrugas 139.99 Una ganancia de 36.20 Crema aclarante para zonas difíciles 39.99 Una ganancia de 10.34 Sí, faltan esas mamita Alineador con glitters Este 19.99 Una ganancia de 5.17 Máscara o bueno Sí, máscara Spider Black 49.99 Una ganancia de 12.93 Aceite de coco Tratamiento Son dos Cada uno tenía un precio de 19.99 No lo sabientes Una ganancia de 5.17 Por cada uno No lo sabientes Ahí déjenos por favor Esmalte Este por error La chica Bueno, me lo encargaron Pero no me hicieron el depósito A tiempo Entonces yo cancelé el pedido Pero se me olvidó borrarlo del catálogo Así que Metí este Los productos Bueno Este está disponible para venta inmediata 26.99 Una ganancia de 6.98 Después sigue este De este fue de mis primeros videos que les hice La verdad es que a mí me gustan mucho estos De cookies Secan rápido De cookies Tiene este pigmento también Este Ya se cuesta De cookies Exacto 32.99 Sí mi amor Una ganancia de 8.53 De Oreo De Oreo no Cookies Ya desmocé los esmaltes Máscara para pestañas Es esta Es la nueva línea que salió de aceite de coco Perdón por el movimito Se graban con el celular 49.99 Una ganancia de 12.93 Después sigue aceite de coco Rubor en barra Que me imagino que es este Rubor en barra 39.99 Una ganancia de 10.34 Un lápiz que está agotado Perfilador para rostro Son estos dos Uno es el tono chocolate Y otro es el tono salmón Cada uno tiene un precio de 19.99 Una ganancia de 5.17 Después sigue Bolígrafo Este es para mi nena De Frozen Tiene un sello Más burbujas Más bolígrafos Es 3 en 1 24.99 Una ganancia de 4.31 Casos de administración 24 pesos Un catálogo 9.99 Otro me lo regalan Y una fragancia Que igual es del pedido Que me hicieron Y no me depositaron A ti Ya solo voltaban estos Si no me da tiempo De decirles el precio Se los pongo aquí Porque mi mamá ya se llenó Perfume 79.99 Una ganancia de 20.69 Labial 34.99 Una ganancia de 9.05 Esto fue todo por Jade Pero ahorita les voy a grabar De otros De Aboni De Saison Me parece ¡Gracias!